Una rosa tendida en la cama Una sorpresa tan inesperada Vos te ibas y una carta dejabas Qué tristeza mi amor, un solo quedaba Yo sé muy bien Que esto iba a suceder A mí me tocó perder Yo sé muy bien Que esto iba a suceder A mí me tocó perder Me pregunto Donde dejaste esos momentos tan lindos, momentos brindantes Y ese amor que me prometiste Fueron tantas mentiras las que me dijiste Yo sé muy bien Que esto iba a suceder A mí me tocó perder Yo sé muy bien Que esto iba a suceder A mí me tocó perder 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 Como duele quedarse sin nada El desamor El desamor Y que dejarás A un amor Y un sueño lejano Y un sueño lejano Vete ya por favor No vuelvas No vuelvas No vuelvas A Dios Yo sé muy bien Que esto iba a suceder A mí me tocó perder Yo sé muy bien Que esto iba a suceder A mí me tocó perder 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 A mí me tocó perder